hola bienvenidos a nuestro canal novelas hoy hablaremos del capítulo 168 de la segunda temporada de la telenovela turca secretos de familia comencemos el capítulo de hoy comienza con ilgas él está conduciendo su auto muy nervioso ya que está siendo obligado por turgut sin saber a dónde van recordemos que en el capítulo anterior ilgas descubrió que turgut fue el fiscal quien ideó la trampa y el responsable de manipular a homer ilgas le dice no sé qué intención tenías al querer destruir mi vida pero abogado jefe baje esa arma detengámonos y hablemos tal vez te estén obligando estoy casi seguro de ello de lo contrario no estaríamos en esta situación en ese momento turgut recuerda el momento en que en medio de su desesperación por la enfermedad de su hija fue a pedirle ayuda a su tío jaluk quien le ofreció el dinero que necesitaba para el tratamiento de su hija en el extranjero a cambio de que le ayudara a vengarse de ilgas por haber matado a su nieto burac cuando el fiscal esté en la cárcel el dinero irá a tu cuenta para turgut no fue fácil ponerle precio a la justicia y a su honor como fiscal jefe pero no le quedó otra opción más que aceptar su propuesta para salvarle la vida a su hija ilgas le dice a turgut quien está muy ensimismado es mejor que hablemos antes de que estemos en un camino del que no hay vuelta atrás turgut le responde ya estamos ahí ilgas ya no hay vuelta atrás al mismo tiempo tux se siente muy impotente al no encontrar a parla por ninguna parte los bomberos le dicen luego de apagar el incendio que en la escuela no se encontraba nadie más en ese momento vemos que ya cup ha secuestrado a parla y la está llevando en su auto a un lugar desconocido mientras ella está amarrada de pies y manos luego de un momento tux se llama desesperadamente a ceilín y le cuenta que parla ha desaparecido ceilín le pregunta muy angustiada de qué estás hablando tux se le responde hubo un incendio en la escuela todos fuimos evacuados pero de repente nos separamos y ya no la volví a ver mi padre ya la está buscando por todos lados pero yo me estoy volviendo loca ceilín le responde muy alterada ya voy para allá regresamos a ilgas turgut le pide que se detenga en el cementerio y le ordena que se baje ilgas le pregunta muy indignado qué estás planeando saldrás y me matarás turgut sólo mira muy impotente y le ordena una vez más que salga del auto mientras le apunta con su pistola ilgas se baja del auto y él pregunta qué vas a hacer ahora turgut le pregunta cómo te diste cuenta de todo ilgas le responde omer fue a reunirse con haluk y tú también fuiste porque lo hiciste fiscal jefe porque caíste en esa trampa valió la pena su dignidad y su honor en ese momento turgut recuerda el momento en que hacía 25 días atrás llegó a su casa y no encontró a su hija ni a su esposa sólo encontró una nota que decía como no ha funcionado el tratamiento de nuestra hija estoy tratando de buscar otra solución parece que no hay forma de salir de esto y pek está sufriendo mientras muere en ese momento su hijo menor se acerca a él y le dice que su madre está en la azotea con la bebé turgut sube rápidamente a la azotea e impide que su esposa se suicide con su bebé en sus brazos ya que le aseguró que había encontrado el dinero para el tratamiento de su hija turgut le dice a ilgas y luego todo el juego empezó a construirse cuando llegué la muerte del fiscal pars fuiste amenazado por tu familia ya todo estaba confuso yecta ofreciéndoles ayuda nos dio una gran oportunidad así pudimos consolidar todo el plan con ayuda la mente de omer y la mía tu firma fue copiada cuando te reuniste con yecta y omer descargó la aplicación de billetera digital en su teléfono luego yo me aseguré de que la policía llegara tarde para que hilmi sacara toda la mercancía del depósito en una hora y así fue el plan pero fue idea de omer destruir a yecta ideamos un plan alternativo en caso de que demostraras tu inocencia inculparíamos a yecta ilgas le pregunta funcionó pudiste salvar a tu hija turgut le responde muy impotente no por tu culpa por tu inteligente esposa y tus hábiles amigos e incluso yecta aquí es donde se suponía que entregarían el dinero pero no me lo dieron ahora todo es por tu culpa ilgas le responde turgut date cuenta estás atascado en una situación difícil cometiste un error porque eres humano pero tienes otra salida podemos salvar a tu hija sin lastimar a nadie todos haremos lo posible por mantenerla con vida turgut le pregunta muy afligido en cuánto tiempo harás esa colecta contemos los días en los que recaudarán los fondos mi hija se está muriendo además todas las cosas malas que hice salieron a la luz ilgas le responde podemos arreglarlo eres un padre en una situación difícil y debido a la desesperanza aceptaste esa trampa por amor a tu hija turgut le contesta ni siquiera eres padre no lo podrías entender alguna vez has pensado todas las noches cuando morirá tu bebé comprobaste si cuando se despierta por la mañana está viva ilgas le responde muy conmovido tienes razón no seré capaz de entenderlo pero puedo ayudarlo turgut le contesta ya no hay nada más que hacer tú y tu esposa destruyeron todo haluk había un nuevo mapa de ahora en adelante jugaré este juego basado en esto quiere que mueras si te hubieras quedado en prisión seguirías vivo morirás a cambio de la vida de mi hija ilgas le responde no lo harás este no es el camino te prometo que encontraremos una salida eres una buena persona entiendo tu estado desesperado pero créeme esto no es una opción me daré la vuelta y me iré finjamos que no vinimos aquí ambos pensaremos y encontraremos una salida la salida es que ipec viva y su padre no sea culpable turgut sólo guarda silencio muy pensativo el gas se da media vuelta y está a punto de irse cuando de repente turgut le dispara dos veces en la espalda ilgas cae al piso y se queda desangrándose mientras turgut se asegura de que nadie lo vea luego de un momento omer lo llama y turgut le dice lleno de ira todo esto es por tu culpa porque fuiste inmediatamente a haluk después de ser liberado ilgas se enteró de todo y tuve que dispararle omer le responde cálmate ilgas está vivo turgut le contesta muy nervioso no lo sé omer le pide que le diga dónde está y turgut se queda esperándolo regresamos a ceilín ella llama eren muy alterada y le dice que ha encontrado la ubicación de parla en la aplicación eren le responde mándamela de una vez y la encontraremos vía satelital al mismo tiempo yakub baja parla del auto y la lleva por la fuerza en contra de su voluntad a una bodega abandonada parla se resiste pero yakub logra calmarla amenazándola con su vida él le dice si vuelves a gritar te mataré parla intenta calmar sus nervios y yakub le dice cómo pudiste matar a mi hermano eres tan débil pero no puedo permitir que él haya muerto y tú sigas viviendo tienes una hermosa vida pero mi hermano se está pudriendo bajo tierra parla lo empuja fuertemente y coge el cuchillo de yakub ella le pide que se aleje de ella pero yakub se abalanza sobre ella y parla le propina una puñalada en el estómago accidentalmente parla trata de darle primeros auxilios pero al ver que no reacciona parla llama desesperadamente a ceilín desde el celular de yakub ceilín le contesta y parla le dice muy asustada tía lo maté maté a yakub ceilín le pide desesperadamente que se calme y le dice que ya va para allá en ese mismo momento eren llega a la ubicación donde aparentemente es taparla pero lo único que logran encontrar es su mochila eren llama a ceilín una y otra vez pero no logra contactarla a él le parece sospechoso y decide localizar su ubicación vía satelital entretanto homer llega al lugar donde está turgut con ilgas y luego de ver el panorama le dice vuelva al trabajo yo me encargaré turgut le pregunta qué vas a hacer homer le responde dirás que salieron juntos de la corte y luego a petición suya él lo llevó al hotel después no se volvieron a ver él desapareció turgut le pregunta y qué sucederá con la pistola homer le responde déjala yo decido qué hacer con ella turgut se va y homer se queda mirando a ilgas el capítulo termina con ceilín ella llega al lugar donde está parla y se angustia mucho al oír su llanto tan pronto encuentra parla ceilín se queda en shock al ver el cuerpo de yakub desangrándose justo al lado de ella parla le suplica que la ayude por favor haz algo maté a yakub te lo ruego ayúdame ceilín se siente muy consternada sin saber qué hacer y luego de un momento decide tomar el cuchillo para inculparse a ella misma por ese crimen y poder proteger a parla al mismo tiempo homer reporta la ubicación de un cadáver en un contenedor de basura a las centrales de riesgo antes de cerrar la tapa del contenedor se dice qué triste final para un fiscal la historia ahora termina donde empezó bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos